Y con nosotros se encuentra el alcalde de Badiraguato, José Paz López Zelénes. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Pues aquí contento de saludarte en esta mañana, que vamos a decir que está media fresca aquí en Culiacán. Pero además saludamos al alcalde Juan de Dios. Y me da gusto mucho saludarlo porque somos amigos, pero además estamos trabajando juntos con el gobernador. Y yo creo que por eso Culiacán y Badiraguato tienen grandes avances, igual que otros municipios también. Pero ahora menciono a Culiacán porque me tocó saludar al arquitecto. Muy bien. Pues sí, ¿cómo está el café de aquí de Luz Noticias, alcalde? Bueno, ya sabes mi criterio, que es un café que siempre lo procuro. Y digo procuro porque son términos que usamos en mi municipio, ¿no? Siempre ando procurándolo y siempre le doy mate. Es muy buen café, pues. Oiga, alcalde, pues es tiempo vacacional. Badiraguato ofrece muchísimas cosas con su administración, porque antes solamente estaba Zurutato, pero ahora hay varios atractivos ahí en Badiraguato. Sí, José. Mira, muy contentos por este tema justamente porque desde que llegamos nosotros nos propusimos muchos propósitos, pero uno de ellos lo platicé con Gema Patricia Félix y le dije, Gema, necesito que tu capacidad, tu voluntad, tu inteligencia se desborde en una nueva área que vamos a generar y que necesito que Badiraguato tenga muy buenos resultados para el fin de la administración. Y le encargué la dirección de desarrollo económico. Y estoy muy contento con el trabajo de Gema Patricia y de todos los funcionarios que de alguna manera trabajan en equipo. Y ahí justamente encajono tu comentario de desarrollo económico. Antes, pues sí, solo era Zurutato. Y bueno, y sigue siendo un pueblo muy bonito que tenemos nosotros y que yo siempre que tengo oportunidad, como aquí, tú me la facilitas ahora, lo presumo, es muy bonito clima, siempre fresco todo el año, pues, pero además también hay que resaltar sus paisajes, muchos pinos y encinos. Y ahora con el crecimiento importante que ha tenido de Cabañas, bueno, viene a fortalecer esa parte del servicio turístico en el pueblo de Zurutato. Ahora que ya empieza a llover, José, también hay que decirlo. ¿Ya está bonito allá arriba? Sí, lo verde, las caídas de agua, los arroyos, son cosas que le gusta a quienes nos visitan. Entonces, eso es muy importante para mencionar y resaltar a Zurutato. Pero mira, y hemos trabajado mucho ahí en Zurutato. Hemos trabajado el gobierno directamente, pero también hemos trabajado acompañando a los inversionistas. Y recuerda que tenemos la Puerta del Cielo, los miradores de la piedra, la nariz. Precioso. Sí, el Madroño, bueno, tenemos, ha ido creciendo Zurutato, pero no es lo único que tenemos en Badiraguato. Y yo quiero resaltar mucho que también tenemos un bonito pueblo en la alcaldía central. Ahí en el propio Badiraguato, ahí muy cerquita de Culiacán, estamos a una hora, a 67 kilómetros de esta ciudad capital del estado. Y es un pueblo que tiene historia, una rica gastronomía, cultura. Y bueno, ahí podemos visitar. Para empezar, estoy obligado, porque soy el alcalde, en decir que visite nuestro Palacio Municipal. Que yo siempre he dicho que ahora el Palacio Municipal... ¿Y si está abierto el público, el Palacio? Sí, claro, por supuesto, el Palacio está abierto. ¿Entonces estaba cerrado? No, no, nuestro Palacio... ¿Antes de que llegara? Sí, sí. Sí, fíjate que tenemos el Palacio 24 horas abierto. 24 horas, claro, tenemos un guardia de seguridad, pues por cuestiones de protocolo que tenemos que tener, ¿no? Y bajo el resguardo de las instalaciones. Pero el Palacio está abierto. A cualquier hora llegan visitantes y pueden recorrer el Palacio. Y lo digo porque tenemos muchas esculturas, tenemos arte, pues, esculturas, tenemos óleos, y, bueno, murales urbanos y también... Y yo quiero resaltar, José, la gran acompañamiento que hemos tenido de Ernesto Ríos. Un buen escultor, un buen referente del arte en Sinaloa y en México. Es mocoritense y nos ha ayudado mucho. Él nos ha contribuido para tener ahí muchas esculturas y también algunos murales que tenemos en el Palacio. Es un bonito recorrido. Ahí en el Palacio van a poder observar desde políticos de la independencia, políticos actuales, gobernadores que hemos tenido. Nosotros en Badiraguato tenemos que resaltar que nuestra historia nos remota a dos gobernadores. Y, por supuesto, que me estoy refiriendo a uno de ellos, al propio gobernador actual, al doctor Rubén Rochamoya. Siempre, para nosotros los badiraguatenses, es importante presumir que el gobernador es originario de Badiraguato. Y bueno, pero mira, no solo el Palacio, José, también el Zócalo Municipal. Ahí van a encontrar jardines, monumentos históricos, la propia iglesia que se remonta en un estado original de los jesuitas. Y bueno, la plazuela, el malecón, en el cual estamos construyendo su corredor cultural. Y el propio Parque Mirador, el Parque Mirador, que ya sabemos que se encuentra nuestro majestuoso San Judas Tadeo. El más grande y el más famoso del mundo, si te puedo asegurar, San Judas Tadeo. ¿Cuántas visitas reciben, alcaldes? Fíjate que estaba platicando justamente con algunos compañeros funcionarios que este fin de semana ya se notó en Badiraguato que entró el periodo vacacional. En el fin de semana tuvimos alrededor de 8 mil visitantes. Y lo que más me sorprendió, y tengo que agradecerles a todos los que han asistido, pero de sobremanera el domingo. El domingo estuvo lloviznando. O sea que no es una lluvia aplanada, pues. Es una lluvia intermitente y tranquila. Es lloviznando. Chipichipi. No, chipichipi es muy menudo. Entre chipichipi y una lluvia, es lloviznando. Estuvo lloviznando prácticamente todo el día. Pero todo el día, por eso digo, tengo que agradecer en particular los que fueron el domingo, estuvo lleno el Parque Mirador. Unos llegaban, otros se retiraban, pero aún así que estaba lloviznando. Estuvimos mucha afluencia. Tenemos alrededor de 8 mil visitantes el fin de semana. Muy agradecido con la gente que nos visita. Y sobre todo, quiero volverlos a decir, sigan visitándonos. Tenemos Zulutato, tenemos Alcaldía Central. Pero mira, es oportuno, José, que vuelva a repetir aquí en tus micrófonos, como ya lo hice una vez, porque me diste la oportunidad de dar la primicia, que estamos trabajando en Ciénega de los Laras. Te acordarás que platicamos que con la ayuda del gobernador tenemos el pavimento, pero el pavimento hasta el pueblo. O sea, son 24 minutos, 24, 30 minutos de la Alcaldía Central. Un pueblo que está muy cerca, pues, Ciénega de los Laras. Y nosotros como gobierno municipal también acompañamos al gobernador. Él hace el pavimento y nosotros pusimos todo el drenaje en todo el pueblo. Y estamos terminando, de hecho, todas las tomas del agua. Con un sistema completo. Desde tinaco, pozo, motor, distribución, todo. Estamos terminando también esa parte. Yo estoy muy contento, porque siempre he dicho que generar drenaje y red de agua le ayuda a mejorar la calidad de vida a nuestros habitantes. Y bueno, es un rezago histórico en Badiraguato. Y venimos a pasos agigantados resolviendo esa parte, ¿no? Entonces, mira, Ciénega de los Laras va a ser otro destino que estamos preparando para aquellos que les gusta ir a pescar. Pero que también puedan disfrutar de una mojarra frita, por ejemplo. Ahí mismo. Claro. O sea, lo pescas y ahí te lo comes. Sí, sí. Esa es la idea que traemos. Entonces, queremos que, a ver, visita Badiraguato, recorre el Palacio, la Plazuela, el Zócalo. Vete a la Ciénega. Termina por allá, por San Judas Tadeo y continúa de frente. A 20, 30 minutos, Ciénega de los Laras. A comer. Vete a comer un pescado o una mojarrita frita en el disco. Pero si te gusta la pesca, pues vete a pescarla, sácala y después la disfrutas. Bueno, queremos hacer eso. Y es el tercer punto de desarrollo que estamos generando. Pero tenemos un cuarto que es Puerto de la Esperanza. ¿Y dónde está ese? Estamos trabajando, fíjate, en Puerto de la Esperanza. Puerto de la Esperanza. Pero solamente de nombre. Ah. No vayas a pensar que tenemos ni mar, ni barcos, ni veleros. ¿De dónde sacaron mares? Nada, no, no, no. Es el nombre de nuestra comunidad. Se llama Puerto de la Esperanza. En Puerto de la Esperanza, José, es en la zona del Triángulo Dorado. Uh-huh. Justo ahí, lado opuesto a su rutato. Lado totalmente opuesto. Pero con la virtud que en su rutato solo hay heladas, hay, hay hielo, pues. Y en Puerto de la Esperanza hay nieve. Entonces, ese va a ser un punto que estamos nosotros trabajando desde hace seis, ocho meses atrás. Y estamos preparándolo para que, si no el año que viene, para el próximo año, dos mil veintiséis, sí esté listo para que se visite. ¿Qué queremos, Fábado? Queremos que la gente que vive en esta región de Sinaloa o a su alrededor pueda tener una experiencia de jugar o tocar o vivir un momento en la nieve. Que de repente no pueden salir más lejos, pero Vallaraguato está cerca, Puerto de la Esperanza, tiene pinos, encinos. ¿Hay Santa Getrudis, es? ¿O no? Bueno, es a un costado de Santa Getrudis. Nosotros hicimos Puerto de la Esperanza porque justamente cuando te bajas de la carretera México veinticuatro, que recordemos que es la carretera que nos hizo el presidente Andrés Manuel en colaboración con el doctor Rocha, gobernador de Sinaloa, bueno, bajas y cuando bajas a escasos dos kilómetros está Puerto de la Esperanza hacia el lado izquierdo. Al lado derecho tenemos Santa Getrudis. Lo que pasa es que Santa Getrudis se volvió viral en los... En los videos, ¿no? En los videos, en las redes sociales y por eso a lo mejor te suena más familiar Santa Getrudis. Sí. Puerto de la Esperanza, ya estamos trabajando con ellos. Hay cabañas. No, aún no, pero estamos trabajando porque lo que queremos es también ayudar a los hogareños y que ese beneficio de los hogareños también le repercute a los visitantes. Esa estrategia usamos en su rutato y lo estamos replicando acá en Puerto de la Esperanza. Le estamos metiendo todo el sistema de agua a ellos, completo también, desde tinacos, pozo, motor, distribución. Y estamos por iniciar obra civil, pavimentos, desplanadas. ¿Qué queremos? Queremos que vayas a Badiraguato, te pases un momento, duermas acá en la Alcaldía Central y otro día temprano vayas a disfrutar de la nieve y regreses por la tarde. Es decir, a ver, estamos planeando que dentro de un año o año y medio podamos tener estos tours a la nieve en Badiraguato. Muy bien. Pero serían tours de ir y venir porque no tenemos infraestructura todavía ahí. Entonces, bueno, esa es la parte que estamos trabajando en la parte turística y es propicio porque ahora estamos en periodo vacacional. Bienvenidos todos a Badiraguato. Estamos hablando con el alcalde de Badiraguato, José Paz López Helenes. Conozco Badiraguato. Bueno, el puerto de la Esperanza no lo conozco. Tiene varios atractivos. Incluso me atrevo a decir que tiene más atractivos que San Ignacio, que es Pueblo Mágico. ¿Para cuándo Pueblo Mágico Badiraguato? ¿O si tiene todas las características, alcalde? Pues estamos trabajando para ello. Mira, los pueblos que ahora son pueblos mágicos también siguen trabajando para sostener su nombramiento. Y bueno, yo estoy muy contento de que San Ignacio se unió a los pueblos mágicos, pero más contento voy a estar cuando Badiraguato sea Pueblo Mágico. Y nosotros estamos trabajando con una estrategia. Mira, a ver, ya logramos el pueblo señorial. Y estoy muy contento. Y te digo lo mismo. A ver, ¿por qué? Porque hemos trabajado haciendo obra pública encaminada para lograr ser pueblo señorial y lo logramos. Ahora estamos trabajando en mucha obra pública encaminada para ser justamente Pueblo Mágico. Pero, no descuidando que el principal propósito que tenemos es justamente beneficiar a los badiraguatenses. pero además, muy interesante, José, es que te diga que queremos hacer un pueblo mágico verde nosotros. O sea, queremos distinguirnos por eso. Hay muchos pueblos mágicos en el país y cada uno tiene su particularidad. Muchos de ellos se van por la arquitectura, la historia, y eso también lo va a tener Badiraguato. Pero aparte, queremos tener un ingrediente de empezar a hacer nosotros proyectos sustentables, ecológicos, proyecto verde. Queremos que Badiraguato sea un pueblo mágico verde. Entonces, estamos trabajando, mira, ahora tenemos, seguimos en proceso de la obra del puente de Guadalajara Tirantado. Ya te dije ahorita, el corredor cultural, todos esos trabajos del malecón son encaminados a obtener nuestro nombramiento de Pueblo Mágico. Nos falta, sí, sí nos falta. Hay que reconocer. Entonces, tenemos ahí unos proyectos a desarrollar que también aquí lo anunciamos, por cierto, el parque ecológico, el aviario, pues, el parque ecológico que tendrá un aviario y que la intención es llegar incluso a tener un centro de investigación científica. Ahí mismo. Ese es un proyecto muy ambicioso que vendría a ayudar mucho para hacer Pueblo Mágico verde nosotros. Ahí va a estar en el malecón. Sí, junto al malecón, exactamente, ahí en la parte que le llamamos la Alameda. Entonces, mira, esa parte la estamos trabajando y queremos lograr hacer Pueblo Mágico y recuerda que vamos a estar tres años más nuevamente, ganamos la elección y vamos a gobernar tres años más Badiraguato y bajo ese periodo de tiempo debemos de trabajar para lograrlo por el beneficio de todos los de Badiraguato y también hay que decirlo para formar parte de esta historia de Pueblo Mágico de Sinaloa. Pero mira, José, también me gustaría, hablamos de Puerto de la Esperanza, hablamos ahora también de Siena de Luz Lara, comentarte, Siena de Luz Lara está muy cerca de la Alcaldía Central, pero Puerto de la Esperanza se encuentra dos horas y media, entonces, traemos un programa que me gustaría mencionar aquí en tus micrófonos, que son los promotores comunitarios. Los promotores comunitarios los estamos nombrando justamente en aquellas regiones que están más apartadas por cuestión de a distancia de la Alcaldía Central. ¿Qué hacemos? Nombramos a un miembro de la comunidad o de la región y le pedimos que nos ayude justamente a poder darle seguimiento a los programas sociales. Programas sociales permanentes todo el año. Entonces, y esto es muy importante que lo resalte porque, mira, hicimos un plan o un programa piloto y empezamos justamente en la región de la sindicatura de Huisiopa y ahí atendemos a unas comunidades que es Revolcaderos, por ejemplo, El Chorro, La Huerta, bueno, es una zona que de repente por cuestión de distancia que no está tan cerca como Ciénega, Batopito y los demás, no se enteran de los programas sociales o no les llega el beneficio como les llega a otras comunidades en forma constantes o más rápido o permanentes. Entonces, estamos formando los promotores comunitarios con la idea de poder atender en forma más eficiente a todos esos habitantes que tenemos en las regiones que por distancia están más lejos de la alcaldía central. Permanentemente a ellos les va a llegar programas de apoyos alimenticios, pero en tiempos de calor también tenemos programas de bienestar, por ejemplo, que otorga abanicos. quisiéramos entregar aires acondicionados, pero no es posible por la economía, pero abanicos o ventiladores sí podemos hacerlo y les puede llegar también a ellos en temporada de frío, entonces, pues las cobijas, pero no malas cobijas, nosotros acostumbramos a tener regaderas eléctricas, bueno, también es proveer de regaderas eléctricas, más en la sierra, que el agua está muy helada y que eso ayudaría para evitar también muchas enfermedades, sobre todo de la gripe o de la tos en esa época del año. Entonces, se trata de eso, se trata de poder anunciar que el programa continúa, estamos haciendo un diagnóstico, no va a ser en todo el municipio, porque, como te digo, solamente es en las regiones que están más apartadas por distancia, en las que están más cerca no, porque directamente el funcionario va también allá permanentemente o constantemente o también los comisarios y los síndicos bajan y se enteran más de los programas que tenemos en el gobierno. ¿Qué queremos? Que todos se enteren, ¿qué queremos? Que todos se beneficien, que queremos que el gobierno ayude a quien más lo necesita y que justamente son los que menos tienen. Muy bien, alcalde, el tema de seguridad en Badiraguato me gustaría preguntárselo, pues hace aproximadamente dos días hubo un operativo militar por aire en el Triángulo Dorado aclarar la situación, ¿cómo está en estos momentos Badiraguato? ¿Qué sucedió exactamente? si tiene información. Sí, mira, a ver, nosotros estamos enterados por lo que nos reportan nuestros síndicos, nuestros comisarios. Efectivamente, hubo un operativo federal de la Marina o de la Armada de México y ya lo dijo el gobernador incluso porque lo ha comentado, este, a nosotros no creas que nos van a pedir permiso ni nos toman en cuenta. Ellos hacen sus operativos bajo sus estrategias y su información que ellos tienen y se generó en el Triángulo Dorado. Sí. No solo fue en Badiraguato, fue en el Triángulo Dorado y el Triángulo Dorado se conforma de Chihuahua, de Durango y de Sinaloa. La parte de Sinaloa nos corresponde a nosotros como municipio de Badiraguato. Los hechos que se presentaron, las detenciones que se presentaron, entonces, fueron en el Durazno, Tamazula, Durango. Fue en Durango, entonces. Sí, es en el Durazno. Durazno es un pueblo de los pueblos más grandes que tiene el municipio de Tamazula y el municipio de Tamazula pertenece a Durango, al estado de Durango. También se presentaron otros hechos en las banquetas. Las banquetas es una comunidad igual que el Durazno, pero que pertenece al municipio de Guadalupe y Calvo. Sí. Y Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Entonces, ahí se presentaron los hechos de detenciones. Hasta donde nosotros tenemos entendidos, no hay muertos, como se dijo en algunos medios de comunicación. había un reporte de hasta cuatro muertos, cinco detenidos, no hay muertos en todos. Bueno, nosotros no tenemos registro de que tengamos gente que haya perdido la vida. Ajá. Entonces, nosotros tenemos registro de detenciones. ¿De quiénes? Pues, ¿quién sabe? Sabemos que se llevaron algunos personajes de la región de ahí. Sí. Bueno, y también hay que decirlo, ahí en Bairaguato lo que se presentó fue por la carretera México veinticuatro donde se apareció. Hubo un bloqueo, ¿no? Sí, hubo un bloqueo de una camioneta justamente y de una máquina retro, retroexcavadora que se llama, obstruyendo justamente el paso de las autoridades militares, ¿no? Bueno, que eso no obstruye finalmente. No, pues, en helicóptero. Sí, claro, o sea, vas en helicóptero y, pero es una forma que a lo mejor reaccionan en una defensa que ellos consideran que la tienen que, ellos la necesitan, pues. Entonces, eso es lo que pasó en Badiraguato realmente, el bloqueo, los incidentes, todo el movimiento se generó, se desarrolló en territorio del Durazno, el Durazno, Durango, que pertenece al municipio de Tamazula, es la región, pues, la región del Triángulo, ¿no? Y te vuelvo a repetir, es un operativo federal, no, no tengo entendido que estoy en las fuerzas del Estado, hasta donde tengo yo conocimiento, no participó el gobierno del Estado, no participamos tampoco nosotros, nosotros nos enteramos, no por los militares, nos enteramos nosotros por nuestros síndicos, por la gente de la comunidad, por el comisario que nos avisan que está pasando, y bueno, es así nos enteramos. Pero, el municipio está muy tranquilo, José, eso es allá en la sierra, justamente, ¿no? Allá en los linderos que tenemos nosotros, que colindamos con los demás estados y que finalmente no tiene mayor relevancia. Eso pasó en aquel momento, hace tres, cuatro días, y de ahí para acá hemos tenido un municipio que está tranquilo, que no hay alteraciones de violencia, y no hay reacomodos ni de nadie, ni de aquel que vino, ni del que se fue, no, no, no hay nada, estamos muy tranquilos. Y acá en la alcaldía central y en su rutato recibiendo a todos los turistas, por cierto, y muy contentos, como te decía. Pues es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Luz Noticias, alcalde. No, al contrario, te agradezco mucho venir este día, el Día del Árbol, por cierto. Día del Árbol, sí, que hoy nosotros tenemos una misión, en Badiraguato, fíjate que, permite nomás resaltar que en la sindicatura de Tamiapa, que es justamente de la alcaldía hacia arriba, nos donaron mil árboles, mil jacarandas, y bueno, a lo mejor no están tan grandotas, pero tampoco están tan chiquitas, andan alrededor de metro y medio, metro y medio, entre un metro cincuenta, un metro ochenta, son jacarandas, y que en honor al Día del Árbol, el día de hoy, justamente las vamos a poner, las vamos a trasplantar en toda la orilla del malecón. Que si hace falta árboles ahí en el malecón. Sí, sí le hacen falta, sí, en realidad hacen falta, y bueno, fue por lo cual decidimos ponerlas ahí. Entonces vamos a celebrar el Día del Árbol colocando mil árboles que fueron donados de Sembrando Vida, del CAT, como ellos le llaman, al centro de Sembrando Vida de Tamiapa. Yo le agradezco mucho al síndico municipal, le agradezco mucho a todos los integrantes de Sembrando Vida, en particular a los de Tamiapa, que nos donaron los mil jacarandas para instalarlas en la Alcaldía Central, y algunas que otras también vamos a instalar en el Parque Mirador, porque son mil, son muchas, y hoy empezamos muy temprano con la ayuda justamente de Sembrando Vida, con la colaboración de las escuelas primarias, quiero resaltar eso, José, es muy importante decirlo que invitamos a las escuelas primarias y vimos el interés de los directivos, de los profesores, y también de los papás. Entonces, hoy a las ocho, que ya son, ya empezó el programa ahorita a sembrar los árboles, los mil árboles que vamos a sembrar en Bayeraguato en honor al Día del Árbolo. Gracias, alcalde. Al contrario, gracias a ti, le agradezco a todo tu auditorio que nos escuchó y que tú me permites informar lo que estamos haciendo en Bayeraguato.